Buenos días, buenos días, mi gente, estamos por acá, por este grandioso canal, donde estaremos tratando temas que no tratamos en el otro canal. Vamos a tratar el tema, la situación en la que se encuentra Danilo Medina, y el PLD de Danilo Medina en estos momentos. Señores, y es que a Danilo Medina le toca, o al PLD le toca hacer un convenio con la fuerza del pueblo, ya sea por amor o por dolor. Veo, veo que todavía continúa lleno de odio. En estos días, respondió cuando Leónel Fernández llevó el padrón del millón, del millón de personas a la Junta Central, él estaba hablando sobre el tema, o sea, criticando. Y eso está muy mal. La única salvación de Danilo Medina en estos momentos, o en los meses venideros, se llama Leónel y la fuerza del pueblo. Por las siguientes razones. Danilo Medina tiene que hacer un convenio, tiene que hacer un convenio de manera formal, con la fuerza del pueblo. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Miren, el que se maneja en las redes sociales en estos momentos sabe que Leónel Fernández está consumiendo, está integrando nuevos miembros todos los días, miles de nuevos miembros todos los días. Ese padrón, ese padrón de un millón, quiero que sepan que pronto estará en un millón y medio de miembros, y luego en dos millones, porque es una realidad que en estos momentos hay en este país. Ahora bien, hay una situación que se está dando, y es que a Danilo Medina le están pisando los talones. Ian Galán, quien se encuentra preso en estos momentos, y está siendo juzgado, no tiene manera de zafársele a la justicia. Ya encontraron pruebas suficientes para condenarlo. Todavía no lo han condenado, porque faltan muchas cosas por hacer. ¿Comprende? Y quiero que sepan que ahí en Galán es posible que no le vaya tan mal, porque es posible que la procuraduría general negocie con él y lo ponga a cantar para atrapar a Danilo Medina, porque el peje gordo que quieren atrapar es Danilo Medina. Y ya tienen suficiente evidencia con respecto a todo esto que ha estado pasando con el caso Medusa, de que Danilo Medina de manera indirecta apoyó toda esa sinvergüencería que hizo Ian Galán en el caso Medusa. Pero también él sabía con respecto a lo hermano, él dice que no. Y Danilo Medina tiene toda su familia presa. Tiene toda su familia presa. A menos, a menos que el gobierno y el PRM sea sabio y negocie con Danilo Medina señores, y le dejen tranquilo a su familia, se lo suelten. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Ustedes creen que el gobierno, que después que que dijo que sería el cambio para los corruptos, que iba a someter todo lo corrupto y luego que venga y haga una negociación con Danilo Medina? ¿Ustedes creen que eso pase? Bueno. Lo que yo quiero que ustedes sepan que de todo modo, se avecina una división. Si Danilo no se sabe manejar, se avecina una división a lo interno del PLD. Por las siguientes razones. Como ustedes ya sabrán, Danilo, Danilo Medina no está habilitado para ser candidato a la presidencia. Entonces, entre varios candidatos o precandidatos que tiene el PLD, lo que más alcanza en unos puntitos, son unos puntitos, porque no son muchos. Están entre Margarita y Abel Martínez. Pero ninguno tiene los suficientes puntos para ganar una candidatura, o sea, para convertirse en presidente para el 2024. Ninguno de los dos. ¿Comprenden? Entonces, resulta que Danilo Medina quiere seguir manejando los hilos del PLD. Pero si Abel Martínez es candidato a quien está mejor posesionado que Margarita, se convierte en candidato en el PLD. Ustedes saben qué pasa con la cabeza de Danilo Medina. Aquí quienes dirigen los partidos son son los líderes potables, los que tienen posibilidad en algún momento. Y Danilo ya no lo tiene. Por eso, a él le conviene que la candidata sea Margarita, porque Margarita es su títere. Margarita es su títere. ¿Comprende? Y si Danilo Medina se va a favor de Margarita, habrá una división. Porque como ustedes ya sabrán, Abel Martínez no es el hombre que se deja manejar, de que así como lo hacen los demás. Entonces, Danilo Medina y el PLD están obligados para sostener su partido, hacer una alianza formal con la fuerza del pueblo. es la única manera que en el 2024 el PLD no desaparezca, que la gente vote a favor de Leonel a través del mismo PLD. Si no, todos los PLDistas votarán en la fuerza del pueblo a favor de Leonel Fernández, para que sepan eso. Chau, se les quede mucho y nos vemos luego. Dejen su comentario con respecto a este tema. Seguiremos con otro tipo de tema. A partir de hoy estaremos subiendo temas todos los días.